Delincuentes forzaron una de las oficinas de la Escuela Básica Nº 197 José Gervasio Artigas, de donde se llevaron 10 notebooks. Asimismo, la comisaría octava de Artigas no comunicó supuestos hechos de hurto agravado. Ha ocurrido en la fecha 13 en el interior de una escuela denominada José Gervasio Artigas, ubicado sobre la calle Julia Miranda de esa ciudad. Consistente sería 10 notebooks de la marca Lenovo. Y también, perdón, la denunciante es la directora de esa institución, la señora Zulma Ortiz Alfonso Paraguayas, otra de 53 años de edad. Bueno, ¿cómo fue el hecho según la denuncia de la mujer? Y según manifestación de la directora, que el día sábado se constituyó en la escuela donde encontró la puerta llaveada. Y posterior, ingresó en la oficina donde encontró ya uno de los contenedores violentados, cuyo interior estaban los 10 notebooks. Y posterior también se percató la desaparición de los aparatos. Bueno, ¿una pérdida millonaria para la casa de estudio de su condición? Así mismo, así también se constituyó en el lugar personal de investigaciones para recabar más datos. Las autoridades educativas y policiales ahora investigan el hecho para esclarecer la situación. En el lugar personal de investigaciones para recabar más datos.